25 cosas que no sabías hace 5 minutos. Hola a todos, soy su amigo Curi. ¿Sabías que los croissants en realidad no son franceses? O que según una investigación en Harvard, no es necesario bañarse a diario. Si no es así, hoy les contaré esto y mucho más en 25 curiosidades impresionantes que quizás no sabías. ¡Empecemos! Número 1. Energía más limpia. Construida en un área de 250 hectáreas, Sirata es la mayor planta de energía solar flutante del sudeste asiático. Fue inaugurada por el presidente de Indonesia, Yuko Widodo, y proporcionará energía a 50.000 hogares, compensando 214.000 toneladas de emisiones de dióxido de carbono. Tras su inauguración en el 2023, las empresas responsables de esta monumental construcción ya han firmado un memorando para su aplicación en una fase 2, con una capacidad adicional de hasta 500 megawatts. Número 2. Un postre burlón. ¿Sabías que los croissants no son franceses? De hecho, son austríacos y se inventaron para burlarse de los turcos. En 1683, los turcos intentaron conquistar Viena, la capital de Austria, pero los panaderos de la ciudad los descubrieron y los detuvieron. Para celebrar, hicieron unos panes con forma de media luna, el símbolo de los turcos, y así se comían a sus enemigos. A estos panes los llamaron Kitferl. Pero, ¿cómo llegaron a Francia? Fue gracias a la reina María Antonieta. Ella era austríaca y extrañaba a los Kitferl. Así que se les pidió a los panaderos franceses, quienes los mejoraron, con una masa de hojaldre más fina y crujiente. Les pusieron el nombre de croissant, que significa creciente en francés. Número 3. Vehículo de circo Diseñada durante la Segunda Guerra Mundial por el Reino Unido, la Wellbike es considerada la motocicleta plegable más pequeña jamás creada. Con un peso de alrededor de 32 kilogramos, fue diseñada para ser lanzada en paracaídas junto con las fuerzas aerotransportadas británicas. Su estructura plegable permitía transportarla en aviones y desplegarla rápidamente en el campo de batalla. Aunque solo se produjeron alrededor de 385 unidades, la Wellbike demostró ser una innovación táctica durante la guerra, proporcionando movilidad a las tropas detrás de las líneas enemigas. Número 4. Un miniconductor Hace unos años, la firma Volvo demostró a sus clientes y al mundo que un hamster podía maniobrar el volante de sus camiones. El sensacional evento tuvo lugar en una cantera en España. Y vaya que el pequeño amiguito llegó al final con todos los honores. Solo mírenlo. Número 5. Delincuentes maestros En la naturaleza existe un fenómeno fascinante entre las hormigas conocida como cleptobiosis. Algunas especies de hormigas como las poliergus, también conocidas como hormigas esclavizadoras, tienen la peculiar estrategia de robar huevos y larvas de otras colonias para criarlas como esclavas. Una vez allí, estos individuos robados realizan tareas para la colonia invasora, como la alimentación de las larvas y la recolección de alimentos. Número 6. Los últimos en el mundo Los habitantes de la tribu Zahatán de Mongolia son los únicos en el mundo que centran su estilo de vida en la cría de renos. Utilizan la carne, la leche y la piel de estos animales para su supervivencia. Lo más notable es que montan renos en lugar de caballos. Todo esto debido a que no practican la agricultura y año tras año necesitan desplazarse grandes distancias en busca de temperaturas cálidas conforme llega el invierno. Y escasea el musgo de los renos. Los Zahatán son una tribu de poco menos de 250 habitantes y se consideran los últimos pastores de renos de Mongolia. Número 7. Todos están vacunados. Bhutan se ha convertido en el primer país del mundo en esterilizar y vacunar a todos sus perros callejeros. Human and Society International Una organización benéfica mundial dedicada a los animales ha respaldado a Bhutan con un programa de 14 años para lograr este hito, habiendo esterilizado y vacunado a más de 150.000 perros callejeros desde su inicio. Número 8. Campeón de miradas. Las cabezas de los halcones son excepcionalmente precisas en estabilización. Esta adaptación es esencial para su estrategia de caza, ya que deben mantener sus cabezas inmóviles mientras se desplazan a altas velocidades a través de los vientos, sin perder de vista a su presa. Además, cuentan con pequeños sensores en sus ojos que detectan el movimiento, contribuyendo a su aguda percepción y permitiéndoles calcular con precisión el momento del ataque. Número 9. Atraída por la fortuna. Nacida en 1901, Helen Hatzel fue una estadounidense reconocida como la reina del concurso, por haber ganado numerosos concursos de manera notable, que iban desde electrodomésticos hasta automóviles, incluido uno que le otorgó un crucero alrededor del mundo. Su éxito llevó a algunos a cuestionar si poseía habilidades paranormales. Hatzel compartió sus técnicas en su libro, Name it and claim it, donde detallaba su enfoque sistemático para ganar concursos. Yo no he ganado concursos por ahora, ¿y tú? Cuéntame en los comentarios. Número 10. ¿Quién vive en este cuchitrín? Ubicado entre las colinas de las Tierras Altas de Escocia, Airbnb y DreamWorks han creado el pantano de Shrek para que cualquier amante de la cebolla o un ogro pueda hospedarse. Te dejaré el enlace para reservas en la descripción y experimentar la privacidad del baño exterior de Shrek y mucho más. Ahora mismo compraré mis boletos de avión hacia Escocia. Número 11. Conociendo el sexo del bebé. A diferencia de los humanos y muchos otros animales, los cocodrilos no tienen cromosomas específicos para determinar el sexo de sus crías. En cambio, el género de los cocodrilos está determinado por la temperatura durante la incubación de los huevos. Si la temperatura es superior a los 27 grados centígrados, nacen cocodrilos machos y, si es baja, nacen hembras. Número 12. Haciendo el mercado. En Japón, existió un pingüino emperador llamado Lala, que caminaba solo todos los días hasta el centro de la ciudad. Llevaba una mochila de pingüino en la espalda para recoger pescado de los mercados que los vendedores le regalaban. Lala llegó a Japón después de ser encontrado por un pescador en redes de pesca con el Lala y el pico herido. El hombre lo llevó a casa, curó sus heridas y le devolvió la salud. Lala nunca se separó de sus cuidadores, por lo que le construyeron una cámara refrigeradora bajo su casa. Lamentablemente falleció en 1998, pero su memoria sigue viva. Curidato random. Así es como los hongos liberan millones de esporas en el viento para que sean propagadas y la especie se reproduzca. Realmente hermoso. Continuamos con el número 13 El peor castigo Temido por todos, el toro de Phalaris fue un cruel instrumento de tortura y ejecución en la antigua Grecia, asociado con el tirano Phalaris de Sicilia en el siglo VI a.C. Diseñado por el ingeniero Perilaus, este artefacto macabro era una estatua de bronce hueca con una apertura en su vientre. La víctima era encerrada dentro del toro y luego se encendía un fuego debajo. A medida que la estatua se calentaba, los gritos de la persona atrapada se amplificaban a través de unos tubos similares a los mugidos de un toro. Normalmente se dejaban a las personas dentro hasta que perecieran. Número 14 Vuelo sin escalas Conocido por su capacidad única para pasar largos periodos sin aterrizar, el albatros es una majestuosa ave marina que tiene la habilidad de desplazarse sobre vastos océanos, aprovechando las corrientes de viento para planear durante horas, días e incluso meses. Durante sus primeros 6 años de vida, se aventura a través de vastas distancias sobre el océano antes de tocar tierra solo para reproducirse. Investigaciones han revelado que es capaz de viajar más de 10.000 millas en un solo viaje y circunnavegar el mundo en 46 días. Número 15 De la tierra al agua El lagarto Anolis aquaticus puede sumergirse bajo el agua gracias a una burbuja de aire que retiene en su cabeza. Este fenómeno descubierto en 2013 en Costa Rica asombra a los científicos, ya que esta inusual adaptación, como parte de su evolución, la utilizan para protegerse de sus depredadores que acechan en la superficie. Esta burbuja actúa como una suerte de escafandra, permitiéndoles respirar hasta 15 minutos mientras están bajo el agua. Número 16 Una regla muy importante En Italia existe una curiosa regla que vincula la obtención del registro de conducir con la habilidad de andar en bicicleta. Según una normativa italiana, los aspirantes deben demostrar su destreza en la bicicleta antes de poder obtener la licencia de conducir. Aunque puede parecer inusual, se argumenta que esta medida contribuye a una mayor conciencia y respeto por las normas de tráfico, fomentando así una conducción más segura y responsable. Bueno, yo estoy calificado. ¿Y tú? Número 17 No te les acerques Considerada una de las criaturas marinas más venenosas del mundo, la medusa Irukandji es una diminuta pero peligrosa criatura que habita aguas australianas y el Pacífico. A pesar de su pequeño tamaño alrededor de un centímetro, su veneno puede desencadenar intensos dolores, náuseas y, en casos extremos, insuficiencia cardíaca. Se ha comprobado que su veneno puede llegar a ser 100 veces más potente que el de una cobra. Número 18 Momentos celestiales Fenómenos atmosféricos fascinantes y poco comunes son las nubes iridescentes. Se forman cuando pequeñas gotas de agua o cristales de hielo en las nubes dispersan la luz, creando un espectro de colores similar al arco iris. Estas nubes adquieren tonalidades vibrantes desde rosas y verdes hasta azules y violetas. Aunque no son tan frecuentes como otros eventos meteorológicos, las nubes iridescentes son capturadas en fotografías alrededor del mundo creando impresionantes paisajes celestiales. Y algo también único es formar parte del canal, suscríbete ahora. Este es el momento ideal para hacerlo. Número 19 Formando cráneos El Antirrinium machus, también conocido como boca de dragón, es una flor peculiar. Cuando sus pétalos se marchitan, adotan una forma que se asemeja sorprendentemente a un cráneo humano. Este fenómeno conocido como muerte floral o flor de cráneo, aunque puede parecer una coincidencia macabra, es simplemente parte del proceso natural de envejecimiento de la flor, que está relacionado con la estructura interna de los pétalos. Si tienes esta flor en casa, tendrás la fortuna de corroborarlo. Número 20 Una nueva especie Estas magníficas esculturas cinéticas llamadas Strandbits fueron creadas por el artista Theo Jamsen. Estas criaturas artificiales inspiradas en la anatomía animal son impulsadas por el viento presentando un diseño biomecánico único construidas principalmente con tubos de PVC. Las Strandbits pueden caminar de manera autónoma por la playa, aprovechando la energía eólica para mover sus patas articuladas de manera casi orgánica. Pueden adaptarse a los cambios de dirección del viento o incluso anclarse en la arena para evitar ser arrastradas por el viento. Número 21 Café para todos En Nápoles, Italia, existe una hermosa tradición conocida como café sospeso o café suspendido. Se trata de un gesto solidario en el que las personas pagan por dos tazas de café, consumiendo solo una y dejan la otra pendiente, para alguien que lo necesite pero no pueda pagarlo. Esta práctica se remonta al siglo pasado y refleja la generosidad y la comunidad en Nápoles. Número 22 No fueron rival En 1896 ocurrió la guerra más corta de la historia entre el Reino Unido y Zanzibar, una isla en el este de África. El conflicto surgió tras la muerte del sultán de Zanzibar y su sucesor, que no contaba con el respaldo británico, se negó a renunciar. Ante esto, las fuerzas británicas dieron un ultimátum para que se retirara en un plazo de 48 horas. Cuando este ultimátum venció el 27 de agosto de 1896, las fuerzas británicas atacaron, concluyendo la guerra en tan solo 38 minutos. Continuamos con el número 23 Impacto prehistórico Ubicada en la península de Yucatán, México, encontramos el cráter Chixulu, el lugar donde impactó el asteroide que desencadenó la extinción de los dinosaurios y aproximadamente el 75% de las especies en la Tierra hace unos 66 millones de años. Con un diámetro de más de 180 kilómetros y una profundidad de 20 kilómetros, la evidencia geológica y la presencia de iridio, un elemento poco común en la corteza terrestre pero frecuente en asteroides, respaldan la teoría del impacto descubierta en 1980. Como dato adicional al buscar el cráter en Google, podrás observar un asteroide caer entre los resultados. Número 24 Menos tiempo en la ducha Una investigación liderada por el Dr. Robert H. Smerling de la Universidad de Harvard cuestiona la necesidad de ducharse a diario y sugiere que este hábito se debe más a normas sociales para eliminar el olor corporal. El estudio advierte sobre los riesgos para la salud debido al uso excesivo de champús, geles y otros productos de limpieza durante la ducha. Sin embargo, la investigación no promueve la falta de higiene. Según el estudio, no hay un número específico de veces para ducharse, pero para la mayoría de las personas sería suficiente con cuatro duchas a la semana. Número 25 Esculpidas por fieles en la década de 1980. Todo esto lo convierte en un destino de experiencia espiritual única. ¿Y tú, qué otros lugares conoces que brinde paz? Házmelo saber en los comentarios. En esta oportunidad saludamos a nuestro amigo Ninja Loom. Gracias por ser parte del canal. Eso es todo por hoy y nos vemos en un próximo video.